...y sobre todo queremos invitar los medios falsos de comunicación para que hagan lo que les corresponde y también agradezco que no venimos a los grupos de comunicación hoy tiene el pueblo, si no decimos el 100% pero venimos un 40% wow, estos chicos van a mezclar con estos chicos, es como un gran grupo sí, bien los niños que hoy, no se sabe quién se espera de su futuro los niños que hoy, país verdadero y el pueblo sin dinero país verdadero y el pueblo sin dinero el pueblo sin dinero y el pueblo sin dinero El rey decía, la patria es primero, el rey traidor de Peña, la venda del extranjero. La patria es primero, el rey traidor de Peña.